No ves, no podrás cambiar la costumbre de los hechos ¿Qué hacer con la compasión que inunda nuestro pueblo? Con el dolor, no importa el horror No es mejor informarse mal que al seguirse del asedio Dos políticos que están destruyendo nuestro pueblo Suma color, muerte y temor ¿Cuántos misterios deben ser? Preguntas y no encuentras que tu mente está en medio del dolor ¿Qué más de eternas cuán lenta es la aleación? ¿Cuántas más vidas podrán pagar enorme error? Este siglo que arrastró la inmundicia de los hechos Es mejor que termine aquí, que nos deje bien despiertos No más concord ¡Odiote amor! Nuevas ideas pueden ser las que nos den los cambios ¿Por qué razón en paz y no quieran matar? Quierras eternas cuán lenta es la reacción ¿Cuántas más vidas podrán pagar enorme error? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!